La selección mexicana de fútbol de playa derrotó 11-2 a su similar China, para así finalizar en el segundo sitio del torneo de Goal Funkfa China-Latin America Beach Soccer Championship, que se disputó en esa nación asiática. Los goles de la victoria fueron obra de Ramón Maldonado, quien se hizo presente en cuatro ocasiones, David Vizcarra colaboró con tres tantos, Edgar Portilla marcó dos, mientras que Abriel Villa y Daniel Sánchez contribuyeron con uno. Con este resultado el cuadro que dirige Ramón Raya sumó seis unidades para obtener el segundo sitio, por debajo de Uruguay que se proclamó campeón con nueve puntos. En tanto que Maldonado se proclamó campeón de goleo con ocho tantos, dos contra los chilenos, dos ante los uruguayos y cuatro más a los anfitriones. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga 1010. Fuente, fútbol total. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul.